Advertencia. La carrera de Ingeniería en Prevención de Riesgos tiene altísimos índices de empleabilidad. Un 95% dentro de los dos primeros años de egreso y altas remuneraciones. Con rentas sobre los 850 mil pesos en el primer año al término de la carrera. Consúltalo en mifuturolaboral.cl Es la profesión que mejora la productividad y cuida el recurso natural más importante. Las personas. Porque tú estás abierto a nuevos desafíos. La Universidad del Pacífico te va a apoyar en un ambiente académico del más alto nivel. Para proyectarte como un prevencionista de riesgos más creativo y emprendedor. Ahora, en Sede de las Condes. Universidad del Pacífico. Creatividad para emprender.